Colócate boca arriba y con las piernas flexionadas 90 grados en el aire, manteniendo siempre la lumbar en contacto con el suelo, muy importante, vamos a intentar llevar un talón hacia el suelo, de tal manera que vamos a intentar provocar esa extensión de cadera para que la lumbar se separe del suelo. La finalidad del ejercicio es que apretando fuerte abdomen, contrayendo abdomen hacia adentro, intentando hundir el ombligo hacia adentro, la lumbar no se separe. Otra variante es partiendo con los brazos arriba, vamos a estirar una pierna y el brazo contrario, mismo objetivo, que la lumbar siempre esté en contacto con el suelo, para eso ombligo bien hacia adentro, contrayendo fuerte abdomen y controlando sobre todo la pierna, no bajar hasta el suelo si vemos que la lumbar se quiere separar, controla hasta donde llevas la pierna y el brazo.